Por las que no están, por las que peligran, por las que vendrán, por las que están, por las que no están, por las que peligran, por las que vendrán, por las que están, por las que no están, por las que no están, por las que peligran, por las que peligran. Por las que no están Por las que no están Por las que venidán Por las que vendrán Por las que vendrán Hola Gracias por ver el video.